Bienvenidos mis amigos el día de hoy con un vídeo sumamente diferente a lo convencional y es que el día de hoy mis amigos les traeré el análisis de una de las selecciones con las cuales nos vamos a enfrentar información acerca de otra selección con las cuales nos vamos a enfrentar en el torneo premundial sub 17 así que si sos nuevo en el canal déjame darte la bienvenida a abrazarte como siempre chate un café con nosotros hombre y disfruta del mejor contenido nacional para vos y es que mis amigos la selección de Panamá no está perdiendo el tiempo debido a que la semana pasada tuvieron sus últimos preparativos en Panamá y han salido rumbo a Colombia donde tendrán una cuandragular de preparación será unos partidos interesantes para el cuadro de Panamá la verdad mis amigos en la investigación que he podido llegar a hacer es que una de las deficiencias que ha encontrado cuerpo técnico panameño es que en dicho país la mayor cantidad de canchas la mayor cantidad de estadios son de grama sintética y aquí en Guatemala precisamente viene a jugar al Doroteo que sabemos que es una cancha pesada que es una cancha difícil más si no venís preparado a este esquema canchas como el que tiene Guatemala y por eso es que el entrenador de la selección panameña ha decidido irse a hacer esta cuadra angular a Colombia donde van a poder tener roce con diferentes equipos y también mis amigos están buscando mucho lo que han visto de los rivales como Guatemala Guatemala es una selección que tiene muy buena salida de balón precisamente es una selección que presiona mucho y esto es lo que ellos quieren llegar a hacer saben que físicamente Panamá ha sido una selección que gracias a su historia y trayectoria pues nos ha llegado a superar en algunos momentos pero tomando en cuenta que la selección panameña se ha percatado de los nuevos refuerzos de la selección sub 17 Guatemala quieren prepararse de todas las maneras es por eso que estarán esta semana trabajando en Colombia donde van a poder pues disputar diferentes partidos para encontrar el punto clave ahora bien mis amigos vamos a hablar acerca de algo más importante y es acerca de los convocados la selección panameña llevará un total de 26 jugadores esta gira por Colombia donde tendrán que despedirse de 6 jugadores para ya poder empezar a trabajar con los 20 jugadores esto es lo que ha puesto a disposición el cuerpo técnico de la selección canalera ahora voy a hablar acerca de la selección mexicana mis amigos los cuales han dado ya a conocer la convocatoria oficial según por el técnico Chambard el cual ya ha llamado a varios jugadores a un último microciclo donde van a estar preparándose para la selección sub 17 llamó un total de cuatro porteros mis amigos entre los cuales encontramos a Bedoya de la América a Barajas de Santos a Delgado de Rios Salt Lake a Moreno de Cruz Azul también a Flores de Pumas a García de Santos a Medina de Pachuca a Mauro de Monterrey a Navarrete de Toluca a Romero del AFC a Suárez de Cruz Azul y también encontramos en el medio campo a Cristian Álvarez de Pachuca a Arroyo de Toluca a Azcarreta de Pachuca a Camberos de Guadalajara también encontramos a Fernández de la América a Galvez de Monterrey encontramos a Indra de Guadalajara también a Lomeri de Necaxa a Martínez de Guadalajara a Tello de Necaxa a Urias de Monterrey y a Valencia de Santos y como delanteros llevará a Barajas del Charleston Vareti también a Carrillo de Santos a Moxica de Monterrey a Ulloa de Santos y a Valenzuela de Monterrey entre estos mis amigos podemos destacar de que México ya ha estado viendo a jugadores también en la Unión Americana y traerá a tres jugadores para poderlos probar en un último microciclo esta información fue dada la semana pasada y con esto la selección azteca buscará poder perfilar los 20 nombres para poder enfrentar a la selección guatemalteca por otra parte mis amigos y para terminar ya complementando esta información hablamos acerca de la selección de Guatemala la cual regresará a los trabajos este mismo día y es que la selección guatemalteca estará entrenando ahora en el Doroteo Guamuch Flores los cuales serán una de las peticiones expresas por parte del técnico Marvin Cabrera así que mis amigos Guatemala por fin va a estar entrenando desde antes en el territorio donde van a enfrentarse a diferentes rivales y creo que esto le va a beneficiar mucho a Guatemala específicamente por la cantidad de legionarios que tenemos que son un total de 8 donde la mayoría pues todavía no conoce que es jugar en el Doroteo que es estar en ese coloso que la verdad es bastante complicado si nunca has llegado a jugar allá esta fue la información que recaudamos espero que te haya gustado si es así recuerda apoyarnos con un fuerte like y suscribirte al canal nos vemos como siempre muy pronto los leo en los comentarios chau